cordial saludo para todos siempre invitándolos a que se suscriban a mi canal y también me sigan en todas las redes sociales se va a iniciar las semifinales de la liga colombiana en dos cuadrangulares del 28 de noviembre o 27 dependiendo la programación de televisión hasta el 15 de diciembre vamos a tener alrededor de 18 o 19 días seis partidos para buscar los finalistas al trono campeonil de el segundo semestre 20 21 de la liga colombiana en el grupo a o en el cuadrangular a que le voy a hablar donde está ubicado el deportivo cali pues para muchos es un grupo difícil para otros es un grupo asequible y para otros es un grupo parejo clasificó nacional como primero de los ocho de la gran final con 42 puntos y ha hecho 77 en el año junior cuarto con 33 puntos más cuatro gol de diferencia más cuatro en diferencia y 69 puntos en reclasificación el deportivo pereira quinto con los mismos 33 puntos de juniors pero con más tres le ganó la posición juniors por un gol y 51 puntos en reclasificación y el séptimo el deportivo cali con 31 puntos más seis en diferencia de gol que fue altísimo es prácticamente un punto más para el conjunto verde y blanco con 65 puntos nacional sabemos que este miércoles enfrentará al deportivo pereira por copa colombia y como va la tendencia en el marcador pues diríamos que va a ser el campeón e irá copa libertadores está buscando por liga también ser campeón nacional y lógicamente va a liberar un cupo en reclasificación que pueden acceder a ellos si hacen muy buena campaña el deportivo cali el mismo deportivo pereira o porque no el junior que tiene mejor puntaje de de los dos ya en mención como está el cuadrangular para el cali y sus rivales nacional pues es el favorito sigue siendo el favorito y más cuando va a disputar una final y si la gana ya oficialmente copa colombia 20 21 pues va a llegar con ese plus de campeón fresquito a las semifinales con una columna vertebral interesante con jugadores que marcan diferencia y para mí un superlativo de todos jefferson duque que en instancias finales demuestra jerarquía y categoría amén de lo que ha demostrado el campeonato y siendo el goleador del mismo jefferson duque es un hombre que marca totalmente diferencia sin hablar pues de harlan andrade sebastián gómez en rovira el arquero quintana tiene muchas dudas tiene un partido muy bueno y otro muy malo pero es un hombre que también está ligado a la selección colombia no deja de ser complicado técnico nacional por su músculo financiero por todo lo que encierra por su entorno equipo de finales a través de la historia del fútbol colombiano junior de arturo reyes pues sencillamente es un equipo de altas y bajas aunque lo está cogiendo el torneo de menos a más en alza y así con jugadores con una diferencia también que marcan el campeonato como sebastián viera que si no es el mejor arquero es uno de los mejores arqueros de nuestro balompié están el 1 2 porque ha demostrado eso arturo reyes tiene un plus de ser seleccionador de nuestro país en diferentes categorías pero no le muy buena campaña amén de los últimos partidos de nacional su técnico alejandro restrepo muy nobel muy nuevo pero también llega reitero con el plus de ser campeón de la copa colombia se lo ratifica frente al pereira el próximo miércoles y que tiene un entorno tremendo no alejandro restrepo el doctor maturana reneguita francisco nájera y mucha gente del fútbol alrededor de este técnico antioqueño y arturo reyes que reitero tiene el plus de ser seleccionador de colombia deportivo pereira va a ser como dicen muchos el comodín el benjamín del grupo y podría ser porque sencillamente hizo la tarea salvarse del descenso ser protagonista del torneo en una gran parte del mismo pero en instancias finales sabemos que un equipo como este que no está diseñado para soportar el peso de la responsabilidad como una final de copa colombia como un partido de alto grado de dificultad como el que enfrentó al américa y se comió en dos partidos 10 goles a los portentosos del fútbol colombiano eso dice mucho de el deportivo pereira un equipo que no se le ve categoría no se le ve jerarquía y sencillamente y sencillamente ya creemos que ha cumplido en el campeonato y todos se van a querer acomodar con sus resultados en en las mejores posiciones y el deportivo cali desde que lo tomó dudamel empezó en alza y tuvo alrededor de unos seis partidos seguidilla ganados que le dio para clasificarse con antelación no jugando muy bien los últimos tres partidos frente al quindío jaguares y frente al mismo conjunto once caldas de manizales en palma seca pero que es un equipo que se le ha visto ya un molde y una idea de juego y ante todo una entrega futbolística y profesional con categoría de la mano de rafael dudamel que para quien habla de los cuatro técnicos que están en el cuadrangular a es el de mejor pergaminos el de mejor plus recuerde que es su campeón del mundo en categorías menores con la selección venezolana de pronto en clubes no ha tenido tanta tanta campaña como quisiéramos verlo para evaluarlo definitivamente sus partidos allá no han sido extensos han sido limitados y ha pasado por dos o tres equipos que no ha hecho buena campaña reitero porque fue mi corto su trabajo pero en el deportivo cali si ha demostrado que es un equipo ofensivo pero que ante todo prioriza lo defensivo en ese aspecto el deportivo cali ha ganado mucho y tiene también un plus teófilo gutiérrez que cualquier equipo lo que quisiera tener así como nacional tiene a el jugador jefe ron duque junior tiene al jugador sebastián viera y el perera pues no tiene jugadores de que marquen esa diferencia pero si lo tiene el deportivo cali conteo y también tiene una columna vertebral también madura guillermo de amores que volvió en alza menose que está muy finito y con la llegada de udamel y el jugador colorado y lógicamente teo ángelo rodríguez harold preciado los extremos que mi velasco y y john vázquez bonito cuadrangular parejo para tres equipos reitero un poquito un escaño porque no dos escaños más nacional por todo el plus que representa en el año y lo que ha hecho en el segundo semestre pero es un es un cuadrangular que veremos que va a ser de pelea entre tres equipos reitero esperemos que así salga y para el deportivo cali pues sencillamente que sea una muy buena campaña y que logre también el cupo a un torneo internacional porque no la copa libertadores porque por ahora tiene asegurado la copa sudamericana ojalá salga un bonito espectáculo de estos seis partidos del cuadrangulara de las semifinales de la liga colombiana segundo semestre 2021 que la pasen bien